Bienvenidos a nuestra amarellosa novela café con aroma de mujer. Lucía llama a la hacienda y pide que por favor le pasen a Sebastián, pero la empleada le informa que salió y que aún no regresa. Gaviotta y Sebastián, después de hablar de todos sus problemas, se dejan llevar del gran amor que siente y se besan. Y Miguel le dice a la familia de Hijo que se quedará en el país, que le encanta la hacienda y sus cafetales, que trabajará con los cafetales y todo lo demás. Paula y la abuela Cecilia se sienten muy dichosas, pues todo está saliendo como ellas lo desean. Pero a Marcela no le cayó nada bien esta noticia, pues no soporta a Miguel Tejeiros, ya que no le inspira confianza y sospecha que le esconde algo. Iván le dice a Lucrecia que si siguen molestando a Gaviotta, Sebastián será su enemigo, porque él está dispuesto a todo por Gaviotta.